A más de dos años de la conformación de la Comisión Estatal de Atención Integral a víctimas, 22 personas han solicitado al organismo apoyo para el desplazamiento a un lugar seguro para evitar ser blancos de ataques. Lo anterior le informó el titular de la Comisión Estatal, Sergio Jaime Rochín del Rincón, cuestionado sobre la gestión que puede realizar la dependencia a su cargo para garantizar protección que han exigido los colectivos de búsqueda tras el homicidio de la buscadora Teresa Magüeyal. Ella era integrante del colectivo una promesa por cumplir y fue asesinada a principios de este mes en la comunidad de San Miguel Octopan en el municipio de Celaya. Jaime Rochín del Rincón expuso que ante las solicitudes la dependencia a su cargo tiene facultades para apoyar con desplazamientos con base a una determinación de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con las cifras de la comisión, desde que se constituyó el organismo a la fecha ha recibido cuatro solicitudes de desplazamiento para la gestión de medidas de protección. Peticiones se cubren un universo de 22 personas. Por otra parte, Rochín del Rincón mencionó que en el caso de la buscadora asesinada, además de los apoyos con gastos funerarios, los familiares también pueden recibir la atención psicológica y asesoría jurídica. Sin embargo, no se ha hecho alguna petición en cuanto a la protección. Refirió que en coordinación con el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, así como otros colectivos, se esperan reunir para escuchar las peticiones en cuanto a la protección solicitada. Con información de Patricio Cerna, Zona Franca.